ok buenas tardes en esta ocasión vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a instalar una impresora térmica con cd el cd nos sirve para que pueda grabar gráficos depende ya de la impresora térmica que instalemos pero nos sirve para grabar gráficos vamos a ver insertamos el cd vamos a irnos a equipo ahora podemos entrar equipo o si la máquina nos indica que podemos abrir por aquí lo hacemos aquí encontrarán para linux encontrar en el manual el printer driver del software vamos a abrir aquí el printer driver este es el software para poder instalar con cd damos clic derecho y ponemos ejecutar como administrador vamos a ver el permiso que sí en español y siguiente vamos a aceptar el acuerdo de licencia si no no podríamos seguir adelante siguiente carpeta destino en donde se va a instalar en el c post printer instalar listo aquí nosotros bueno nos nos está predeterminando que estamos usando windows 10 nos ubica en windows 10 si estamos instalando en windows 7 pondremos en windows 7 windows 8 y así depende del windows que tengamos vamos a seleccionar la impresora aquí están los dos tipos de impresora que sirven para con este driver que es esta impresora que estamos usando que es de 58 milímetros se refiere al diámetro del rollo y la de 80 milímetros que sería la más grande en este caso yo tengo la de 58 milímetros vamos a escoger esto escogemos el puerto número uno el usb número uno luego si no es del usb 01 revisaremos para poner en el 2 y en el 3 ya lo vamos a ver después vamos a elegir el número 1 entonces aquí ponemos begin setup para entrar y al setup y este es el cuadro de nuestras propiedades de la impresora aquí la impresora se está predeterminada como post guión 58 yo le puedo cambiar le puedo poner facturas le puedo poner bar cocina frecuentas lo que ustedes deseen por lo pronto vamos a dejarla así vamos a compartir la impresora y al puerto está en el número uno vamos a poner aplicar general y vamos a mandar una hoja de prueba listo ya me dio el error entonces voy a cerrar me voy a los puertos y escoger el usb 3 aplicar y ya está listo esto es lo que hace la impresora con el civil imprime gráficos para esto se usa el software del civil acá ponemos aceptar y en él en el escritorio nos va a crear un acceso directo y en el sistema que ustedes usen pueden ya predeterminar que imprima en la impresora de nombre post 58 poder realizar sus trabajos muchas gracias no 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 no